jubilados abril bono de 10 mil pesos en las últimas horas la abogada experta en derecho previsional doctora tamara besares se refirió en televisión a la posibilidad de un nuevo bono para jubilados que estaría enfocado en compensar la inflación de los últimos meses consultada sobre el tema en su función de panelista de crónica hd respondió que esta medida se está analizando por parte del gobierno el monto sería según su información de entre 6.000 y 10.000 pesos el beneficio solamente comprendería a los beneficiarios de jubilaciones de no más de dos montos mínimos esta medida todavía está bajo análisis de los funcionarios y no ha sido confirmada esperamos que esa confirmación se dé a la brevedad para poder aliviar el bolsillo de muchos jubilados que de otra manera perderían contra la inflación alguna vez que se va a tener en cuenta de que los cubicles se van a desplazar cómo se va a dar la brevedad. Ahora vamos a la brevedad. ¡Gracias! 6.000 9.000 9.000 11.000 10.000 9.000 9.000 ¡Gracias!